¿Qué otra técnica terapéutica podríamos utilizar? Además del homenaje, ¿qué otra técnica terapéutica podríamos utilizar? Bueno, los que nos dedicamos a los que tenemos un pensamiento sistémico y muchos terapeutas cognitivos usamos tareas. Uno puede pedirle a los dorientes, ¿no es cierto?, que sigan cumpliendo con esos rituales que pueden tener distintas formas. Esas formas están dadas por el relato que las personas han hecho. Si a una persona, digamos a una madre que le gustaban las flores, uno puede cultivar un pequeño jardín donde están esas flores que le gustaban a mi abuela, que le gustaban a mi mamá. O muchas otras cosas, desde lo que dije recién, la misa, ir al cementerio, hacer una publicación en donde la gente recuerda que hoy y hace tantos años falleció tal persona. Estas son tareas. Terapéuticamente, eso es lo que se hace socialmente. Terapéuticamente, uno puede, como dije recién, hacer otro tipo de cosas que están indicadas según las características de la persona que viene a la consulta. Por ejemplo, podría haber un hijo que consulta porque falleció su papá y su papá era una persona que aquí en la Argentina hacía un asado todos los domingos. Él puede tomar esto como un legado y ser, en un homenaje a su papá, seguir siendo la persona que congrega a la familia en un asado familiar. O sentarse a ver un partido de fútbol como lo antes lo hacía con su papá. O hacerse cargo de ciertas tareas que antes eran de su papá. En esas conductas, es decir, las personas, por redefinición hecha del terapeuta, pueden vivir que esa es la mejor manera de parecerse a su papá. Porque la teoría dice que las personas, que los duelos se elaboran cuando las personas, los sobrevivientes, digamos los duelientes, adquieren ciertas características de la persona fallecida que las hacen propias. Características positivas, por supuesto. Pero en todas estas pequeñas y simples conductas, también uno tiene a su ser querido presente. Tú conoces mi consultorio, y yo estoy sentado en este momento en la silla que habitualmente lo hago. Yo no atiendo detrás de un escritorio, pero sí escribo y hago cosas, esto. Y me estoy acordando que tal y cual está la disposición de este escritorio, había una cama que fue mi cama, cuando yo era joven, niño joven y soltero. Y en esta cama y en este lugar falleció mi papá. Hace exactamente 30 años y hasta yo podría decir que hoy, en este momento, en este lugar, y a través de una conexión vía Skype, estoy haciéndole un homenaje a mi papá, que fue quien me dio la oportunidad de estudiar y la vida también. Entonces, valga esto como un homenaje, pero también como un ejemplo de lo que las personas podemos hacer para homenajear a sus seres queridos. Oiga doctor, y si habláramos de pronóstico, ¿cuál sería el pronóstico en el tratamiento del duelo? El pronóstico debería ser siempre bueno porque es una circunstancia propia de la vida. El duelo debe ser bien elaborado y debe ser bien resuelto, y en general sin necesidad de ayuda terapéutica, lo cual es una contradicción porque mi profesión y la tuya, es decir, y posiblemente la de algunas personas que vayan a ver y escuchar esta conversación, van a decir, ¿y entonces qué hacemos? Entonces yo creo que patologizar un duelo, es decir, es un acto carente de ética. En el duelo lo que podemos hacer los terapeutas es ayudar, contribuir a que el duelo sea bien canalizado, sea bien realizado. No se puede no hacer un duelo. Eso es lo que es funcional a una circunstancia de pérdida. Entonces, por ejemplo, yo he visto y he vivido circunstancias en las cuales a las personas viene un sistema de emergencia, porque la persona se descompone, se siente mal, y le inyectan un tranquilizante, una benzodiazepina, y la persona está como anestesiada al dolor. A mí eso me parece una imprudencia y creo que eso no debería suceder. Creo que a la persona hay que ayudarla para que canalice su dolor, su tristeza, su enojo, como ha dicho varias veces, en un sentido que le permita recuperarse en más o menos tiempo, pero no que acumule tristeza, no que acumule dolor, no que acumule enojo, que en un buen día se desborda. Yo he contado en mi libro, que un día una persona me comentó que falleció su mamá, y los hermanos se pusieron de acuerdo para no mostrar su dolor en función de cuidar a su papá. Y así hicieron. Después de unos cuantos años, este señor fue a un funeral, a un cementerio, de un señor poco conocido para él, o nada conocido, pero sí fue, porque el hijo de ese señor, 25 años más grande de la persona a la que estoy hablando, o sea, el fallecido sería 50 años más grande que él, él fue al funeral y cuando lo estaban enterrando, él miró al piso y vio que estaba parado sobre la tumba de su mamá. Entonces, todo lo que no había llorado en aquella época, lo empezó a llorar ahora. Y la única persona que sabía, es decir, por qué lloraba, era su esposa. Pero el resto de sus amigos venían y le preguntaban, no sabía que lo conocías tanto a fulano de tal. Y él no podía explicar que lo que estaba haciendo era, habiendo evocado la muerte de su mamá, permitirse sentir porque no estaba preparado para no hacerlo, y entonces lloraba como un niño. Y la verdad, que es un hombre que hoy tiene 48 años, que fue un gran deportista, es enorme de tamaño, es muy fuerte, pero ese día su dolor lo había transformado en una persona, un niño vulnerable. Entonces, no sé si esto contesta a mi pregunta, yo soy de usar relatos y metáforas, para que se pueda comprender mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!